Muchos temas faltaron, se soslayaron, se silenciaron durante los cuatro debates presidenciales de los postulantes tanto de la Alianza como del Pacto Nueva Mayoría. Me llama muchísimo la atención, no solamente el silencio sobre las regiones, sobre la regionalización, sino algo que tiene mucho que ver, el silencio sobre el medio ambiente, el cuidado, la protección y el cambio climático. ¿Por qué me llama la atención? Porque es evidente el cambio climático brutal que está sufriendo nuestro país. Todos lo sabemos, todos los que vivimos en el territorio nacional sabemos lo que está ocurriendo. ¿O acaso no es un misterio que actualmente el desierto se encuentra a las puertas de Santiago? Cualquiera puede tomar un vehículo, un auto y salir por la carretera 5 Norte y se va a encontrar con que no hay árboles, simplemente hay cactus. Allí se podría filmar una película del oeste sin mayores problemas. ¿O acaso cuando se alza la vista y se ve la cordillera, no se ve a simple vista que hay mucho menos nieve? Eso que se llamaba nieves eternas, o sea, glaciares que hace pocos años. Si alguien tiene la oportunidad en verano, por ejemplo, de pasar hacia Argentina, en avión, mirar esa cordillera seca, esos cerros que antes tenían nieve y hoy simplemente están secos y se ve la tierra, simplemente es para darse cuenta lo que ha ocurrido, el cambio que ha ocurrido. Las ciudades lluviosas, Concepción, por ejemplo, todo el mundo sabe en Concepción que llueve mucho menos. Lo mismo ocurre en Valdivia, en Osorno, en Coyhaique. ¿Acaso esos 30, 40, 50 centímetros de nieve hoy están? La gente de Coyhaique sabe que el cambio ha sido brutal en los últimos años. O por último, las personas que tienen un pozo de donde sacan agua, saben que en los últimos años ha habido que profundizar los pozos porque las napas están cada vez más profundas. El cambio ha sido brutal. La Dirección Meteorológica de Chile ha dicho que en 17 años más, Santiago tendrá menos, 46 milímetros menos de agua caída. ¿Cuánto? En sólo 17 años más, 46 milímetros menos de agua caída. Y el año 2050 serán 64 milímetros menos. Santiago será prácticamente un desierto, será una zona árida, como lo es hoy día la Serena, absolutamente árida, con algunos matos rojos, como se llama en el campo, en los cerros por ahí. En Curicó, zona agrícola, en 2030 caerán, escuchen los curicanos, 131 milímetros menos. Y el año 2050 serán 180 milímetros menos, una verdadera debacle para la agricultura. En Valdivia, en la región de los ríos específicamente, en los últimos 71 años, ¿sabe cuántos milímetros menos están cayendo? 540 milímetros menos al año, en los últimos 71 años. Y en 17 años más, se van a agregar 250 milímetros menos. Eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay un estudio de la Universidad de Chile que habla de este cambio brutal, no solamente en la pluviometría, en el alza de las temperaturas, en el alza del nivel del mar, en la disminución de los glaciares, sino que también en el cambio impactante que sufrirá el paisaje chileno. En la cuarta región, por ejemplo, la zona pisquera, donde hay producción de uva, bueno, eso se va a acabar. Así de simple. Y se va a acabar en poco tiempo más. Será la Serena y toda esa zona, los valles, simplemente un desierto. Se acabará la producción de uva. Santiago, se lo decía, tendrá un paisaje árido como el que es actualmente la Serena. Lo que hoy se produce en Talca, se va a producir ¿dónde? Desde la región del Bío Bío hacia la Araucanía. O sea, se va a correr todo porque el desierto va a pasar Santiago hacia el sur. La producción de vino entonces se va a trasladar, como les decía, hacia Valdivia, hacia el 2050, y se comenzará a extinguir la producción en valles vitivinícolas tan conocidos como Cachapoal, Maipo, Colchagua. Desaparecerán los bosques en la zona central. Todo esto lo dice, insisto, un estudio de la Universidad de Chile. El Ciprés de las Huaytecas, la Araucaria, la famosa Araucaria. Los bosques de Alerce van a desaparecer. Los glaciares disminuirán. Las temperaturas aumentarán. Por ejemplo, en Santiago, en sólo 17 años más, en enero, la temperatura máxima aumentará 1,6 grados. O sea, pasará de 30,5 grados a 32,1 grados. La temperatura promedio máxima. Eso significa que los máximos, los PIC máximos, van a ser muchísimo mayores. Estamos en un proceso intenso de deforestación. Estamos en un proceso intenso de deforestación, además, de nuestras especies autóctonas. Aquellas que permitían retener el agua y soltarla ligeramente. Eso es lo que hemos perdido. Sabemos que las napas, las napas de agua están cada vez más profundas. El monocultivo, el monocultivo de pino y eucalipto, ha afectado profundamente a nuestra geografía. El pino y eucalipto no solamente secan la tierra, la tornan ácida, sino que además no generan ninguna humedad de la tierra. Usted nunca va a encontrar una vertiente de agua o un bosque de pinos. La erosión insistente en nuestros campos también ha sido una de las grandes causas. Pero esto, curiosamente, no está ni en el pensamiento, ni en la reflexión de los empresarios, de los líderes políticos y de los candidatos presidenciales. Parece simplemente todo esto una tragedia griega, aquella que se anuncia y nadie hace nada y al final ya todos lo conocemos. Una tragedia que no se entiende, en que no exista una mínima preocupación. Los candidatos, nuestros candidatos presidenciales, dicen que son modernos, que están mirando el siglo XXI. Yo, de verdad, no sé qué es lo que están mirando, pero esta tragedia griega no la miran. Gracias. Gracias.